En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro, yo no fan también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini me atrapa Parece que a eso ya le gusta y eso se le ve Y hablando claro, yo no fan también Yo vine y me pegué Y nos fuimos a lo loco Tú me tienes loco Y nos fuimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Y contra la pared Tú me tienes loco, loco contigo Yo te arrepiento, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te arrepiento, pero baby, no te olvido Yo me lo maricomio Que no solo es uno Yo también porque estoy loco Como loco pidiéndote y en el par de allá Cuando quieras pereo, baby, solamente dime La gente que me llama a Pari llamaron a Niki pa'l remix Ya que estoy N.I.C.K. Dale pa' acá La pita está dura, pero la voy a parar Pa' decirte que tú estás rica, mamita Trae una vaina pa' ponerte loquito Ahora suba en el ritmo que va a ser un timbo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sí Es que tú me tienes loco pensando en vos Por encima de la nota me siento yo Es que ese traje corto me tiene mal Parece de cirujano, pero natural Yo te tengo en el tótem, baby, en el MySpace Prendiste un mucho en los ojos y te ve No sé si planeaste, que vino que te usaste Pero te aseguro que te guiaste La noche entera y esto desespera Que estoy rogando que tú estés dortera No te comparo con cualquiera Bueno, cuando muelo en la cadera Gasto y denuncio, DJ